¡Eres cosísima, mamá! Gracias, mi amor. Lo sé. Anoche, Arturo, mamá, y tú se quedaron dormidos en el sillón de la sala de tele. ¿Y qué? No me gusta. Cuando ellos estén juntos, tú vete para otro lado. Ay, Afrodita, no entiendo por qué te molestas. Tú y yo estábamos viendo una película, pero te fuiste con Regina. ¡Hola, hola! Hola, Johanna. Hola. Ay, ¿está bien? ¿Está bien? Las dejo. Regina, en buen plan vine a advertirte que no te acerques por donde está mi suegra, porque te vio y se puso furiosa. ¿Ella está aquí? Sí, por eso te aviso, para que no haya broncas. Pero si Regina no está haciendo nada. Ay, ya sé. Se obvia tanto desde que te fuiste a vivir a su casa que hasta le dijo a Patricio que se va a divorciar. ¡Ay, no! ¿Pero cómo que Jessica se va a divorciar del doctor? Ay, si él está buenísimo. Ay, no sé. 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 Patricio. Ya me enteré que tu mamá se quiere divorciar. No, no me permitas, ¿sí? Dime en qué te ayudo. ¿Qué hago? Pero no podemos dejar que se divorcien. Señora, aunque yo no puedo decirlo en frente de Patricio, entiendo perfecto que quiera divorciarse después de la manera en la que la humilló su esposa al llevar a Regina a su casa. Es el colmo. Y el chisme se hace cada vez más grande. Es horrible, pero usted no puede divorciarse. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que Regina se vaya. Que usted no pierda la privacidad de su casa ni a su marido. Bueno, yo digo porque de seguro es lo que la madre de eso hubiera querido. Pues lo consiguió. Esa mujer aún muerta logró deshacer mi matrimonio. Eso no lo sabemos, porque todavía no he podido investigar si de veras está muerta. ¡Ay, Joana! Mientras tanto, tenemos que hacer lo que sea necesario para sacar a Regina de su casa. Claro, esto tiene que quedar entre nosotras, ¿verdad? Es obvio que mientras yo esté en tu casa va a ser más difícil que tu mamá lo perdone. Está tan dolida que ni aunque te salgas de la casa se van a arreglar las cosas, Regina. Ellos necesitan darse un tiempo, estar solos, para hablar. Y yo te muerto. Parte difícil va a ser tu mamá, pero tienes que hacerlo. Yo me las arreglo. Antes solo necesito ponerme de acuerdo con la hermana de Héctor para que me ayude a conseguir... ¿Con alguien? Con Marcela. Ya la conocerás y vas a ver que es muy buena aún. Mamá, sé que te preocupan tus suegros, pero si ellos se divorcian, es problema de ellos. Nadie se tiene que meter. Yo ya soy como parte de la familia. Entonces, ¿sabes que Regina y Patricio se ayudan bien? Claro, en eso estoy. ¿Vas a reunir al grupo? Porque yo pongo mi casa para la reunión, ¿eh? ¿Qué reunión? La que estamos organizando para que los amigos se junten y hagamos las pases con Regina. Claro, si quieres... Yo voy, si a Patricio no le molesta. No para nada. Yo me di cuenta que es mejor que estemos unidos a pelear. Yo lo decía porque tal vez a tu mamá no le gusta que seas amigo de Regina. Ya ves que Patricio es a tu casa, que quedarse aquí en el mismo lugar que ella. Y eso va a cambiar. Lo de mis papás se va a arreglar. Ay, señora, la estaba esperando. Qué bueno que llegó. ¿Y este coche? No me digas que es para la encadrón. No, no, no. Yo lo recibí. Es para usted. Y está rete bonito. ¿Qué? Señor, señor. A mí se me hace que este arroz ya se coció. Porque la señora, en cuanto vio el coche y le di las llaves, se metió, yo creo que toda emocionada. Gracias, Nora, por recibirlo. ¡Guau! ¿De quién es ese coche? Mío. Me lo regaló Raúl. Y voy a estrenarlo. Órale, doctor. Con esos regalos a cualquiera se le quita lo enojado. Si a mí me dieran un carro así, le perdono todo a mi marido. ¿Verdad? Ay, gracias por el regalito. Lo disfruté muchísimo, pero ya no sirve. Bueno, total, no me gustaba mucho. No por el modelito, sino porque me modiste tú. Permiso. Mi amorcito, ¿de veras crees que lo de tus papás tiene arreglo? ¿Me preocupa tu carro? ¿Qué preocupas tú? Pudiste haberte lastimado. Me duele más tu engaño que cualquier golpe. Y ningún regalito me va a hacer cambiar de opinión. Jessica, entiende. Estoy desesperado. Sé que cometí un gran error, pero tú y yo no podemos seguir peleando todos los días. Te hace daño a ti y le hace daño a nuestro hijo. Pues solo son las consecuencias de tus tonterías. Así es que a mí ni me digas. Qué mala onda que tu mamá chocó el coche. Estaba padrísimo. Mejor te lo hubieras quedado tú. El coche es lo de menos. La bronca es como dices que mis papás siguen peleando. Ay, ya lo sé, amor, pero tranquilo. Yo como que no tengo nada más que hacer aquí y mejor voy a ir a comprar unas cosas que necesito. Sí, claro. Y perdón por el mal rato, pero tú no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Ay, no te preocupes, amor. Espero que lo de tus papás sea aliviano. Te quiero. ¿Qué pasó? ¿Quién chocó? Mi mamá estampó el coche que mi papá le regaló. Pero ella está bien. No, no le pasó nada, pero chocó el coche a propósito, Regina. Las cosas cada vez se ponen peor. Siguen allí en la casa discutiendo. Entonces hay que hacer rápido lo que te damos. Sí, claro. Vamos de una vez a casa de Marcela. ¿Qué onda? La policía se lo llevó a la delegación. Y desde entonces no sé nada. Qué barbaridad. Voy para allá. Toña, te encargo a Andrea, pero por favor no le digas nada. ¿Cómo crees? Hola, Toña. Marcia, vine a pedirte un favor. Mira, ella es Regina, la hija de mi papá. ¿Qué quieres? ¿Qué haces así? Es que no sé bien lo que pasó, pero la policía se llevó a mi hermano a la delegación. ¿Cómo? ¿Vamos para allá? Claro, nosotros le ayudamos en lo que sea. Vente, vámonos. Mamá. Mejita, ¿por qué no me hiciste luego, luego? No quería echarte a perder tu día con Ignacio. Patricio, gracias por traer a Marce. Vinimos a ayudar a Gloria. Ya no va a ser necesario. Acabo de hablar con Oscar. Dice que le va a hablar a su papá para que mueva todos sus contactos y Héctor no tenga que ir a la cárcel. ¿De veras, hija? Sí. Pues quién sabe, porque Oscar no es de fiar. Yo estoy de acuerdo con Patricio. Oscar no es de confianza. ¿Sí? A Ignacio le ha tenido muchos problemas en este restaurante. Ignacio no lo soporta porque odia tener que trabajar para él todo el tiempo. Claro, claro. Ya, ya, ya. No se peleen. Además, no debieron pedir ayuda a nadie. Ya vieron en qué plan está su papá. ¿En qué plan está mi papá? Ay, hijita, como si no lo conocías. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Vine a ver en qué puedo ayudar, señora. Muchas gracias, niño. Ay, mamá, ¿cómo le agradeces? ¿Que no sabes quién es esta? Es la hija que mi patrino tuvo con otra. Bueno, Patricio y Regina me estuvieron contando toda la historia. Y finalmente, si ella es hermana de Patricio, hay que tratarla bien. Como alguien más de la familia. Como alguien de la familia, no. A las que tenemos que apoyar son a mi madrina y a Joana. Porque aunque ahora venga a tenerla que ver por Patricio, las ha metido en muchos problemas. Mire, yo lo único que sé es que cuando Regina supo que Héctor estaba en problemas, ofreció su ayuda. Por hipócrita, por eso. Eso es que yo no vine a hablarte, Regina. Vine a ver qué onda con mi hermano. Marcela se portó muy bien conmigo, Patricio. Pero a lo mejor a su mamá no le gusta que yo esté aquí. Al principio te va a pasar lo mismo con todos, pero más vale que se vayan acostumbrando. Pues por eso. Yo mejor me salgo para evitar broncas, ¿sí? Gloria, yo creo que mi papá nos puede ayudar en esto. Y aunque Oscar lo vea por su lado, nosotros también le vamos a hacer la lucha. Como quieran. Patricio, no quisiera que mi compadre tuviera un problema con Adrián. ¿Por qué no dejas que eso lo decida mi papá? Sí, mamá, lo importante ahora es ayudar a Héctor. ¿Y si tú no quieres hablar con mi papá? Lo voy a hacer yo. ¿Dónde está? Por allá. Hija. Son las opciones que tenemos. Papá. ¿Qué hacen aquí? ¿Nos llamó Gloria? No. Ya sabemos que quieres dejar a Héctor en la cárcel. Y no estamos de acuerdo. No. Si no te estoy preguntando tu opinión. Mi decisión está tomada. Adrián, mi papá está en el consejo de la escuela y como es parte de la universidad, a lo mejor conoce a alguien que pueda ayudar a Héctor. Mi mamá dice que si la universidad te quiera los cargos, Héctor ni siquiera va a ser fichado. En vez de ayudar a Héctor, lo que necesita es una lección. No es correcto ayudarle. Claro. ¿Y si es correcto que por cometer un error echa a perder su vida? Padrino, por favor déjame hablarle a mi papá. No vas a meter a Raúl en esto. Lo que pasa con mi hijo es decisión mía. Si quieres ayudar, yo a mi mujer y a mis hijas a la casa. Por favor, en cuanto sepas algo me hablas. Ok, estamos en contacto. Ojalá y tu amigo pueda ayudar a Héctor. ¿Y tú por qué tienes tanto interés? Pues porque me quedé bien. Además porque se portó muy bien conmigo el día de adelante. Ay, no te hagas. Sabes perfecto que le gustas. Pero oye bien esto. Una cosa es que te tenga que soportar en el grupo por Patricio. Pero ni creas que te voy a aguantar como cuñada. Si mi papá no quiere molestar a sus amistades para sacar a mi hermano de la cárcel, entonces nosotros tenemos que hacer algo. ¿Cómo no se apagar la fianza? Porque ahora sí estamos fritos con eso de que el dinero o sale de la fábrica o de la cartera de mi papá. ¿Cómo? Mi papá podrá prestarle lo que necesiten. De verdad, sin ningún problema. No, 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 Adrián se muere. Ay, mamá, por favor. Mira, si mi papá te reclama algo, va a tener que besarlas conmigo. ¿Y conmigo? A esas alturas ya no me importa si me retire el habla. Pero no me puedo quedar así de brazos cruzados. No, no, tienes razón, hijita. Yo tampoco podría seguir al lado de tu padre si tu hermano está en una cárcel. Pero no le vamos a pedir dinero a nadie. Entonces, ¿de dónde vamos a sacarlo? Pues... Tengo mi aderezo de diamantes. Tu hermano es muy noble, Patricia. Ojalá que pronto tu mamá se dé cuenta de esto. Ojalá llegue a aceptarla. Lo que más queremos es que mis papás se reconcinden. Yo sé que tu mamá va a cambiar de aquí. Bueno, nosotros nos vamos porque tenemos que ayudar a mi papá. Yo les acompaño. Nos vemos, Inés. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Eh, Patricio, ¿no querías que te llegue un favor? Sí, pero luego más. No, ok. Me doy cuenta que cuando pasa algo como lo de Héctor, lo importante es estar unidos, hijos. Me da gusto ver que ustedes se unieran para ayudar a alguien más. A pesar de haber crecido separados, se ve que son hermanos. Bueno, ¿y qué pasó con mi mamá? ¿Arreglaste algo con ella? No, hijo. Todo lo que hago para reconquistarla es inútil. Y empiezo a creer que nunca va a ceder. Ya viste lo que pasó con el carro nuevo. Mira, papá. Te va a parecer raro y perdóname que me meta. Pero entiendo a tu esposa. Yo también hubiera preferido algo más romántico. Me estás diciendo que si un galán quisiera reconquistarte, no la separas un carrazo como el que le compré. No. ¿Por qué? Por más grande que fuera el regalo, el amor se demuestra de otra manera. Tenías que ser hombre de veras, papá. Tienes que conquistarla otra vez. Hacerle sentir amor de nuevo. Acuérdate de lo que hacías cuando la conociste y querías que trate no.